Y ahora, los confidenciales. Se preparan medidas importantes sobre el funcionamiento del 6CPC. El organismo policial atraviesa por una grave crisis. Situación que afecta su capacidad para combatir la delincuencia. Dentro de él proliferan prácticas inaceptables de corrupción y violación de los derechos humanos. Su estructura no ha cambiado en el curso de los años. Y se da en su seno un complejo sistema de solidaridad y de convivencia con el delito. Frey Bernal, al frente de la comisión designada por el presidente Maduro para adelantar la reorganización de las diferentes policías del país. El país avanza con una serie de medidas prácticas y en la elaboración de un proyecto para ser aplicado tan pronto reciba la aprobación del jefe del Estado. Además de los hechos protagonizados por directivos y efectivos del 6CPC en Quinta Crespo, donde fueron asesinados cuatro integrantes de un colectivo por agentes de la organización policial, lo cual provocó la decisión de reorganizar las policías, Se suma ahora un episodio bochornoso acaecido en la delegación del 6CPC en El Valle. Por informaciones de buena fuente, efectivos de la policía bolivariana procedieron a llenar la referida sede y hallaron en ella a cuatro comerciantes que habían sido secuestrados. Dieciocho efectivos del 6CPC en El Valle fueron detenidos de inmediato y puestos a la orden del Ministerio Público. Ante tal situación, se produjo de inmediato una reacción de solidaridad de otros agentes del 6CPC para rescatar a los compañeros detenidos y estuvieron a punto de actuar, lo cual habría provocado un enfrentamiento armado de consecuencias impredecibles. Un conocedor de la situación que existe en el 6CPC considera que si se ejecutaran acciones similares en otras dependencias del organismo en Caracas y en el interior, se encontrarían graves irregularidades. Una sería la existencia de droga confiscada en diversas operaciones que es guardada para venderla o utilizarla para sembrarla en numerosos operativos realizados por el Cuerpo Policial. Tiene razón Diosdado Cabello cuando pone en evidencia la contradicción en la que incurrió el presidente de la Conferencia Episcopal, venezolana Monseñor Diego Padrón, quien al mismo tiempo que defendía la libertad de expresión y acusaba al gobierno de vulnerarla, planteó que el programa de televisión del presidente de la Asamblea Nacional, con el mazo dando, debía desaparecer del aire. ¿Quién entiende al ilustre predado? La situación crítica de la MUT llegará a su máxima presión en las próximas semanas. El ambiente interno se ha hecho irrespirable. Su dirección no se reúne. No hay definición sobre táctica y estrategia. El liderazgo se diluye aceleradamente y el mito de la unidad se desinfla. Las posiciones acerca de lo que hay que hacer se extreman a diario. Las fórmulas que maneja cada sector agudizan las tensiones propuestas como una Asamblea Nacional, un Congreso Ciudadano, anticipar las elecciones parlamentarias, plantear la renuncia impostergable del presidente Maduro y otras del mismo tipo, caen en el vacío, carecen de consistencia y están en abierta contradicción con el sentimiento del pueblo a favor del diálogo y de la paz. La oposición, desde el punto de vista de la acción y de la comunicación, tiene un problema adicional. Ataca el modelo chavista. Descalifica la oferta socialista que puede mostrar logros importantes como la participación popular, la educación, salud, soberanía nacional. Mientras ese sector, la oposición, no presenta un modelo alternativo que compita con el socialista. La referencia internacional no la favorece por el cuadro que presenta el capitalismo y además no se atreve a definirse como tal. A la oposición no le basta con cuestionar el modelo chavista. Tendría que presentar el suyo. ¿Cuál es ese modelo? No se sabe. Entre otras razones, porque tiene miedo a hacerlo. A decir, por ejemplo, que asume el modelo capitalista o que defiende al modelo que condujo al país al desastre durante la Cuarta República. Profundamente impopular. ¿Cómo explicar o justificar que en la masiva marcha efectuada en París con la presencia de jefes de Estado extranjeros estuviera presente, encabezándola, el primer ministro de Israel, Benjamín Natayau, responsable de la masacre de Gaza? ¿O es que la masacre de Gaza no fue terrorismo y las víctimas, más de 3.000 palestinos, valen menos que las víctimas de la revista Charlie Hebdo? A diferencia de lo que afirman analistas y economistas de la oposición, enseguecidos por el anticabismo, que hablan de que Venezuela es un país quebrado, un dirigente independiente, democrático, crítico, muchas veces del gobierno, Leopoldo Mucci, pero objetivo en su juicio, rechaza tal calificativo y sostiene que Venezuela no está quebrada, que por el contrario tiene muchas ventajas para salir a irosa de la crisis. Genial la consigna que propone Enrique Capriles en su desesperación por recuperar el liderazgo de la oposición. Dos puntos, comillas. Guarimba no, movilización sí, cierra comillas. ¿Qué rápido cambió de opinión el responsable precisamente de las guarimbas del pasado año? Algo claro queda del horrendo crimen cometido contra los periodistas del semanario satírico Charlie Hebdo, de Francia. Por un lado, la solidez del repudio mundial al terrorismo, que desgraciadamente practican grupos políticos y religiosos y estados en el mundo. Y por otro lado, el límite que marca una valiente y audaz definición de ese papa insólito que es Francisco. Comillas. No se puede provocar, no se puede insultar la fe de la gente. Cierra comillas. Para luego agregar algo que ha generado reacciones en medios de comunicación y políticos. Por ejemplo, comillas. La información tiene límites. Muchos irresponsables y fanáticos acusan, por esto y por otras definiciones, al papa Francisco de comunista, ya que lo que expresa suele chocar con los conceptos que tradicionalmente maneja la derecha en el mundo. La gira internacional del presidente Maduro fue exitosa en todo sentido. Sirvió para ratificar el amplio apoyo que Venezuela tiene en el mundo. Impulsó una política para defender los precios del petróleo, que dará resultado próximamente. Suscribió acuerdos para financiamientos, para inversiones, para montar industrias de diversos tipos. Y por último, le sacó el aire a la oposición cuando sorprendió con el encuentro con Vladimir Putin en Moscú. Después de que voceros opositores se burlaban porque, según ellos, Maduro había sido desairado. Ya que al tocar Rusia al comienzo de la gira, no lo recibió. Pero luego cerró la gira con esa entrevista.